Bueno, buenas tardes a todos, a todos. La verdad es que esto es una oportunidad que yo creo que es única y que estamos llegando al final de la etapa de esta campaña de una manera ilusionante porque hemos sido capaces, por fin hemos sido capaces de unirnos todas las personas que pensamos, que sentimos desde la izquierda. Para mí fue algo ilusionante y sobre todo algo importantísimo por lo que habíamos luchado toda la vida, unirnos. Unidos podemos, estábamos seguros. Unidos, unidas y unidos porque atomizados, separados, incluso a veces con posturas que lo único que se diferenciaba era en la hojarasca, no era en lo principal, en lo fundamental, estábamos unidos. ¿Qué hacíamos separados? Si en realidad eso es lo que querían, tenernos divididos, sabéis lo de dividir, dividir y vencerás, eso lo sabían muy bien. Por lo tanto, año tras año ha habido elecciones y elecciones que eso se demandaba una vez que pasaban, es que nos tenemos que unir. Nos veían por la calle, es que tenemos que unir. Pero no había llegado quizás la hora, ahora sí ha llegado el momento. Ha llegado el momento porque sabemos que si no estamos juntos, unidos y unidas, jamás podremos alcanzar, podremos alcanzar gobernar este país. Echar a esos gobiernos que se han ido sucediendo, que ha sido siempre más de lo mismo, aunque se diferenciaran en siglas, pero que era la realidad que estábamos viviendo. Por lo tanto, ha sido y es la ocasión de saber que lo que nos une es muchísimo más y más importante y más fundamental que lo que nos separaba. Por lo tanto, a luchar. Tenemos, y sabéis, una trayectoria larga de lucha, pero una trayectoria larga y además fecunda. Sabéis que hemos estado día por día y año tras año denunciando lo que era la impunidad de un gobierno que sistemáticamente violaba la Constitución. Hemos estado en huelgas contra las reformas laborales. Hemos estado, como no, con las mareas verdes, blancas, de todos los colores, denunciando lo que pasaba. Hemos estado denunciando la ley Mordaza. Hemos estado contra el aborto. Hemos estado en las calles denunciando, pero todavía no había llegado el momento. Pero ahora sí que ha llegado el momento porque todos y todas vamos a conseguirlo. Vosotros, nosotros y todos los que estamos aquí. Sabéis que no solamente ha sido la labor en la calle. Yo tengo que decir, porque lo hemos vivido todos y todas, que el de Parlamento, tanto en el Parlamento Nacional como en el Parlamento Autonómico, se han ido presentando de forma continua propuestas legislativas que no hacían nada más que presentar alternativas a aquellas políticas de derechas, aquellas políticas que se venían ejecutando y que llevaban cada día más al país, a un agujero negro que es donde hemos llegado en este momento. El Parlamento las tiene allí. Allí estaban y, como decía nuestro compañero Garzón, incluso muchas veces se mofaban de aquello que no les interesaba escuchar. No querían saber lo que desde el mundo, desde la izquierda, se planteaba. Se escondían en un cajón y, sin embargo, eran propuestas con una validez absoluta. Yo miraba en el año 95 y veía, pero bueno, si esto ya se estaba anunciando, lo que está pasando ahora, ¿cómo fueron tan cerrados? Y claro, se decía incluso que, bueno, que eran ilusionistas, bueno, dijeron cosas peores, pero bueno. La cuestión es que no les interesaba escuchar, no les interesaba. Por lo tanto, nuestra lucha, la lucha de todos y de todas, ha estado en el Parlamento, ha estado en las calles y también ha estado donde hemos estado gobernando. Sabéis todos que ha habido muchos gobiernos municipales de izquierdas en este país que han demostrado que se puede hacer de otra manera. Por lo tanto, nosotros somos así, queremos... Me lo han puesto muy difícil, ¿verdad? Bueno, sabemos que lo que queremos es, como no lo que se ha dicho aquí ya, empleo de calidad, salarios dignos, renta garantizada, servicios públicos, que sean universales y de calidad, fiscalidad justa, ¿cómo no vamos a querer eso? También queremos pagar impuestos, unos impuestos progresivos, ¿cómo no? Queremos un modelo productivo que responda a las necesidades de ahora y de este momento y no anquilosado ya en lo que nos han llevado. Queremos una energía renovable, queremos una banca pública y queremos una justicia también gratuita. Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer porque tenemos un programa, un programa consensuado, un programa que es el fruto de que estos eminentes, que además porque lo sabéis, que son eminentes, economistas, se han reunido, además son nuestros dirigentes, y han consensuado un programa donde se recoge todo lo de los distintos partidos que componen esta unión y que, cogiendo lo fundamental, han resultado, ha dado un resultado de 50 medidas que van a permitir gobernar. Por supuesto que van a permitir gobernar porque unidos y unidas vamos a poder. Estamos ya preparados para gobernar y vamos a tener fuerza suficiente para hacer esto una realidad. Vamos a darle a la economía una vuelta de 180 grados. Esto no puede seguir así. No podemos continuar como estamos ahora mismo porque ya sabéis, aquí se ha descrito muy bien la situación, la padecemos todos, todos y todas padecemos la situación, no es agradable sentir que un vecino, un compañero o un amigo esté en situaciones de precariedad, no solamente de precariedad laboral, sino ya en los límites casi de la pobreza. No podemos ser felices. ¿Cómo puede ser feliz una persona que ve a sus vecinos que no le llega con lo que tiene para el mes? Que no pueden hacer planes de vida, no se pueden casar, no pueden tener hijos porque no saben si mañana van a tener ese pequeño sueldo. Hay que cambiar esto, hay que darle un giro de 180 grados. Ellos, me refiero al gobierno, me refiero al gobierno que tenemos en funciones y al gobierno que hemos tenido, saben que podemos, saben que podemos. Y están haciendo que efectivamente, bueno, están hablando del miedo a nosotros. Y yo lo que digo siempre, miedo a nosotros, miedo a nosotros, que lo que queremos es que los jóvenes no se vayan al extranjero para poder trabajar. Miedo, miedo a nosotros que queremos que las pensiones sirvan para que esas personas que estamos jubiladas podamos disfrutar de nuestra jubilación y no tengamos que ayudarle al hijo, a la hija y al nieto. Miedo a eso. Nosotros, lo que ellos tienen, y yo creo que lo que tienen ellos es que tener miedo precisamente a que este país verdaderamente los va a echar a la calle. Los va a echar a la calle. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Mirad, cuando nos descalifican, se están descalificando ellos solitos, tanto los unos como los otros, ¿eh? Cuidado. Esos que ahora les importamos tanto y que pobrecitos y que no sé cuántos, que tampoco nos quieren para nada, porque esos tampoco nos han querido. Pero bueno, nosotros si los queremos a ellos, digan lo que digan. De todas formas, compañeros, amigos y amigas, hay alternativa. Somos alternativa. Hay alternativa al bipartidismo. Hay alternativa, como no, a la corrupción. Hay alternativa al modelo productivo en el que estamos inmersos. Hay alternativa a las industrias contaminantes que están haciendo de nuestro sistema ecológico, que nadie lo va a conocer ya mismo. Hay alternativas al paro y a la precariedad, a las privatizaciones, al fraude fiscal y, sobre todo, hay alternativa a la desesperanza. Tenemos que tener esperanza. Somos la alternativa. Estoy convencida que otro mundo es posible. Y además, que nosotros y nosotras, todos juntos, y aquí Julio Anguita lo ha dicho muy bien, solo nadie puede hacer nada. Esto es una experiencia que tenemos que estar todos juntos y todas juntas intentando cambiar esto. Por lo tanto, llenemos las urnas de votos y vamos a estar todos y todas en el Parlamento Español. Muchísimas gracias.